Buenas tardes, madre mía, son las 8 y media, hace todavía calor, yo estoy sudando, hemos sacado los perros por aquí por las fincas, ayer que estaba un poquito más fresquita la cosa nos dio por ahí fuera y dimos una buena vuelta y una semana después por fin tenemos la pieza que nos falta, para poner el río, mira el invento que hizo aquí Frank para poder regar, que ha funcionado, ha funcionado, básicamente era reducir la presión y para que justo se llenase, si porque la primera vez que lo pusimos no estaba reducida la presión y todo el agua que entraba pues llenaba el tubo este hacia arriba y se salió todo, e hizo aquí un regatillo, estupendo, pero por fin tenemos la pieza esta que era de 1, era de 50, no lo se, de 50 de entrada un reductor y reductor a otro reductor de 3,5 que es la de la manguera. Bien, pues nada. Ahora hay que ponerle el teflón y poco más. Maravilloso, que por fin, voy a ponerle por este lado que hay un poquito de sombra del olivo, porque madre mía, que carga, mira. Todavía quedaba agua. Todavía quedaba agua, eh, todavía queda. Bueno, voy a poner aquí, por si le tengo que ayudar. Hosti, esto está un poco inclinado. Bueno, no pasa nada, se ve bien. ¿Qué pasa? ¿Tengo que coger algo? No. ¿Tengo que hacer algo? A ver si entra. No, fastidie. No, hombre, si entra, si entra. No me asustes, después de la tercera vez ya, eh. Te mato, vamos. Te mato no, a mí no, al de la tienda. ¿Y va a hacer falta teflón si viene con todo eso? No, en esta no, la que hace falta teflón es para la otra unión. Ya se te había olvidado meter lo primero. Eso es correcto, marca fisco. No lo vayas a poner muy para adentro que luego pasa lo que pasa. No, no. El único problema es que a ti solo hago un problema. ¿Cómo? Que a ti solo hago un problema. ¿Qué te doy? Que solo hago un problema, que esto no está... No está recto. No está recto, no. A ver si conseguimos ponerlo bien. Así. Y esta la goma iría aquí. Y a ver si va bien. ¿Qué? Que te dao sin querer, hijo. Ah, hay que echarlo más para adentro. ¿Más todavía? Sí. No, pero esto es para tú poner las tres cosas y ahora después lo dejas al filo. Bueno, esto ya se queda ajustado a la propia manguera. Madre mía, todo lo que hay que poner. Tres. Tienes esta, que te pega el pellizco a la manguera. Esta, que te sirve como un tope, digamos, para la goma negra. Lo que es la goma, tal cual. Y esta goma, después se queda aquí. Y esto ya, pues, es simplemente ponerlo así. ¿Ves? Y se queda ahí otro negro. Y ahora ya esto, solamente lo que sirve es para apretar. Y por eso aquí no hace falta este flow. Porque tienes esa goma. La broma aquí es que hay que apretar esto. Esto a mano es bastante fastidio. Venga, Francisco. No tengo fuerza. ¿Lo hago yo? No, si esto... Agarre. Esto debería me traer una... pero es que yo no tengo tan grande. Vale. Dale tú, si quieres. Así. Venga. A ver. Toma, coge el... el mini tipo de... A apretarlo... Uno para un lado y otro para otro lado, ¿no? Sí. Ahí. Lo que más pueda, si ya está. Si es que eso ya no se va a salir. Esto aquí ya tiene bastante reducción. Ya está. Eso está azurando ahí. Ya está claro. Eso está apretando el otro. Y yo no creo que haya que ponerle teflón, ¿no? Aquí sí. ¿Seguro? Sí, porque aquí no hay goma. ¿Ves? Aquí no hay goma. No sé. No. Esto es plástico. Así que hay que ponerle... aquí sí hay que ponerle teflón. Eso que has aprendido como ponerle teflón de forma chachi, ¿no? ¡Bueno! Esto supone que hay que hacerle aquí en plan cinta. Y ya está aquí. Le ponías una encima y ahora aquí le vas dando vueltas. Al contrario. Por supuesto. Casi, Francisco. Casi. No, no. Si es que yo sabía que me iba a equivocar. Porque si es para la izquierda, pues yo le voy a dar para la derecha, por supuesto. Qué calor hace todavía, por favor. Y son las ocho y media. Madre mía. Lo bueno es lo que tiene agosto. Ya estamos de lleno en agosto. Hoy lo bueno es que como ha hecho bastante humedad esta noche, nos hemos levantado con el huerto tomojadito. Todo. ¿Y no hay que regar? Todo estaba bien empapado. Entonces, hasta mañana. Mañana jueves. Ya lo probaremos. Lo probaremos. Bueno, sí. Mejor pegamos mañana. No quiero empapar demasiado y regar demasiado para ver si se van a pudrir las cosas. A ver, ten esto. Espérate que lo pongo… También me lo enseñó un fontanero. Cuando no te quieres gastar el dinero en teflón en cinta, lo que haces es retorcerlo y ya te haces el… O sea, cinta no, perdón, en hilo. Que se supone que es para profesionales. Pues le haces así el hilo y obtienes exactamente lo mismo. Y al final del todo, que es ya mismo, en el último lado, ya expandes y le coges entero. Con tres vueltas, tirando bien es suficiente. Las cosas que aprende uno, ¿eh? A base de palos. Lo aprende uno. No, el gato estaba por la mañana. Ayer. En el huerto. Otra vez. Yo creo que con esto… A ver si no me he pasado de vueltas. A ver si entra ahora. Sí, sí, sí. La cuestión de esto es que se arrugue cuando está entrando. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cortar la goma o esperamos a mañana? No, 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 esperamos. Porque ahora hay un montón de goma. No pasa nada. Bueno, ya puedes quitar el enganche y ya la tenemos aquí. Por fin. Y ya está. Se puede quitar. Por ahora. Y ya esto, si no lo quieres tener aquí tan largo, lo que puedes hacer es esconderlo debajo de la higuera. Como está el otro, ¿no? Sí. ¿Listo? ¡Bien! Ahora te toca ir a ti las cosas de las placas, ¿qué? ¿Quieres llevártelo y que le muestras lo que vas a hacer con las placas? Uff. No sé si va a salir bien, así que casi que menos. ¿No quieres enseñar si las lías o qué? Correcto. ¡Mmm! Déjala ahí, no molesta. Vale, pues lleválo tú, que te entalla en araña. ¡Ostras! ¡Qué buena araña hay ahí! Bueno, ahí la llevo yo. Buenos días. Son las 9 y media. Hay una humedad estupenda. Hemos tenido niebla. Llevamos un par de días con niebla porque como han subido las temperaturas a más de 38 grados, 37-38 grados por aquí, pues por la mañana tenemos suerte de que hay niebla y mira, deja el campo húmedo. Y nada, digo, voy a enseñaros un poquito cómo está la cosa. Mirad cómo están el limonero y el manzano. Completamente quemados. Voy a pasar por aquí sin pisar. Están completamente quemados. Los he regado, les he echado calcio, les he echado de todo, pero da igual. Están los dos que no aguantan estas temperaturas. No aguantan estas temperaturas. Está la cosa que seguramente lo que haga es plantar todos los árboles frutales abajo con el riego. Porque los otros que están allí en el riego... ¡Vamos! Los otros que están allí con el riego están estupendamente. Pues los que están fuera del riego por exudación han caído todos. Y digo, voy a enseñaros que ya he terminado de desbrozar todo lo que quería. Y quería mostraros cómo está todo. Está claro que esta zona tiene bastante agua por abajo. Porque Zuko el otro día hizo el agujero aquí en el riachuelo. Y a 20 centímetros estaba ya mojado. Estaba mojado. Estaba todo mojado aquí, lo hizo en un lateral y estaba mojado. Pero veis, el suelo está húmedo. De las nieblas más atutinas que hay por aquí. La verdad es que es una maravilla. A ver, hay bochornos, pero refrescamos un montón también. Todo tiene sus pros y sus contras. Todo tiene sus pros y sus contras. Estoy vigilando a los niños, que no sé para qué los vigilan. Si están aquí dentro de la finca. Pero mirad todo esto, lleno de grama. Aquí, por aquí, por donde va el riachuelo. Donde se expande. Y claro, hay mucha agua. He tenido que cortar alrededor de los olivos. Para dejarlo más bajo, para que no toquen las aceitunas. Porque mirad cómo van las aceitunas. Mirad. Qué buen tamaño tienen las aceitunas ya. Tienen un tamaño estupendo. Estos, como no los podaron casi nada, pues son todos los jóvenes que están por aquí. Son los que tienen aceitunas. Los que ya tenían más años que los han podado, me dijeron que no iban a tener aceitunas este año. Y no tienen aceitunas. No tienen aceitunas. Pero todos los jóvenes. Así que seguramente lo que haré es recoger en el portón todos los chiquititos y los llevaré a la cooperativa. Porque es que estos están cargados, cargados. Estas tienen más chiquititas. Estas se están arrugando. Pero las otras, fíjate, están todas cortas, cortas, cortas. Pero como veis, he desbrozado ya todo hasta aquí. ¡Ay! Libélulas. Me encantan las libélulas que hay este año. Pero veis, aquí dejé de desbrozar. Aquí dejé de desbrozar, porque si veis, estos están pendientes y aquí, a partir de aquí, no crece casi nada. Y entonces me he dicho, mira, pues si son estas las únicas que crecen ahora, las voy a dejar que hagan el ciclo completo. Como veis, allí abajo, desbrozado. Pues a partir de aquí, lo he dejado sin desbrozar. Porque es que no hay nada más de plantas. Como veis, está la arena compacta. Y entonces he dicho, pues, toda esta zona sin desbrozar. Todo lo que es la pendiente. Que tampoco es que haya mucho que desbrozar, porque solo están las plantitas estas. Pero ya está. Lo que hemos hecho, otra cosa que hemos quitado. Hemos ido quitando de todos los olivos los plásticos que tenía. Porque claro, como la mayoría son de injertos todos, pues... La zona de injertos todavía tenía, porque el hombre no se había quitado todos los plásticos. Mira, esto lo tenía aquí en la zona de injertar. Y tenía el plástico aquí que le estaba... Que no, mira cómo está la superficie de la corteza. De haber tenido el plástico durante años. Y como ya está injertado y ya ha crecido perfectamente. Mira qué maravilla. Pues ya hemos ido cortando todos los plásticos de todos los injertos. Porque, ¿para qué? Si ya estaba hecho el injerto hace años. Entonces, lo hemos ido quitando. Es que solo hay que ver cómo están las marcas de la corteza. Mira, aquella se ha metido allí. Para ver si ve al gato. Ahí está en la esquina. El tío. Y lo único que ve es que el plástico se estaba deshaciendo. Él tenía puesto plástico de bolsa de basura ya deshaciéndose. Y nada, voy a mirar a ver qué está haciendo. Zucco. ¿Qué haces ahí? Zucco. Venga, sal de ahí. Jodido. Venga. Vamos. Y nada, eso hemos estado. Mientras que íbamos dando paseos por aquí, pues vamos quitando todos los plásticos. Es que la pobre de la corteza, si es que esto ya está amarrado, ya está hecho el injerto. Ya está totalmente injertado. A ver, están muriéndose ahí los chupones que le quitamos por todos lados. Madre mía. Pero ya no quiero quitar más porque ya está con las aceitunas por todos lados. Y otra cosa que vamos haciendo, mientras que vamos dando paseos por aquí, que lo hacemos una vez cada una semana, cada dos semanas, quitar todos los chupones de los naranjos. Porque mirad, mirad cómo van los naranjos. Estas las tienen chiquititas, ¿eh? Las naranjas. Los más chiquititos las tienen más grandes. Pues lo que vamos haciendo es esto que estoy haciendo yo. Vamos haciendo así y vamos quitando los chupones. Para que sí no tengamos que recurrir a tener que llamar otra vez porque se ha ido de las manos. Entonces, todas las semanas o cada dos semanas, pues vamos quitando todos los chupones de todas las ramas. Ya llevamos un par de semanas sin venir y entonces pues ahora hay que quitarla. Esto de aquí ya se han hecho grandes. Y esto de aquí me va a costar la misma vida. Esto tendría que venir con la cierra. Pero este otro trabajo que vas haciendo, que digo, ¿para qué lo voy a grabar? Si es repetitivo. Pero todo, mirad, todavía puedo quitarla. Esto de aquí, lo que pasa es que tienen pinchos ya. Esto de aquí. Si tienen pinchos, me acabo de pinchar. Como era lógico. Porque yo, esto de no pincharse no va conmigo. Pero vamos que esto es mejor con tijeras. Los que tienen... Mirad los pinchos que tiene. Nada, vendré con la tijera. Pero para que veáis que es otra cosa de las que hacemos... De las que hacemos semanalmente, que esto, pues bueno, no sale. No sale porque es algo repetitivo y aburrido. Y, pero vamos, que aquí en el campo no se para. Ya es que empieza a verlo. Es que además se ve bien. Mirad el tamaño. Este que es más chiquitito, da diferencia con aquel, eh. Mirad cómo van las naranjas. De bien. Pero veis. Todos los chupones. Todos los chupones. Pero que es una maravilla que estemos en pleno agosto y que haya zonas así. Todavía. Se nota que hay agua en esta zona. El pozo ha bajado un poquito bastante. Hay que tener mucho cuidado. Se ha instalado más gente en la zona. La verdad que se ha venido a vivir más gente. Que ya no somos los... Bueno, no hemos sido nunca los únicos en vivir en esta zona de forma permanente. Somos tres familias. Pero ahora en verano, como es típico, pues mucha gente va al campo. Es otra cosa que hemos hecho. Hemos echado toda la ramita de los chupones, las varetas de los olivos. Las hemos ido poniendo en toda la correntilla. Para ver si hace algo. Tenemos que coger la azada. Y ponernos a taparla. Lo que pasa es que estos días hace un calor. Entre el calor y la humedad. Que no hemos bajado a 35 grados ningún día. Y entonces, pues... Eso agobió un poquito la hora de trabajar ayer. Eran las nueve y media de la noche. Y no veas que calor hacía todavía. Una cosa que no he desbrozado y tengo que desbrozar. Pero es que esta zona me trae por la calle de amargura. Es la de los mulos. Lo que va a ser futuro gallinero. Donde ha crecido esta planta es donde estaba todo el estiércol. Y está enormemente largo. Pero a mí lo que me trae por la calle de amargura es que todo esto hay plástico por todos lados. Y yo me agobio entrando aquí. Me agobio. Entro nada. Nada. Poco. Porque es que ver el plástico de esta zona, que es la unidad que no hemos limpiado. Que tenemos que limpiarla este otoño-invierno. Lo tenemos que poner serio. Porque es la única zona que queda, que es que no hemos tocado. Yo cuando entro a lo mejor quito unas cuantas partes de plástico. Pero es que me agobio. Porque es que me voy a agachar todo el rato y le pone unos nerviosos. Entonces pues esta es la única parte que lo estoy tocando muchísimo menos. ¿Que hay que tocarla? Hala, di que sí. ¿Que hay que hacerlo? Sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no puede ser que si quiero traer las gallinas estén en una zona tan sucia. Y mira cómo está. Si es que está todo. Esta zona. También lo tenemos que limpiar. Esto no lo hemos tocado ahora porque aquí había unas madrigueras de conejos. Que por eso está tan limpio. De entrada y salís los conejos y de entrada y salís mis perros. Hay agua y zuco. Que saben que hay ahí, ¿verdad? ¿Eh? Crías de conejos. Bueno, ya no. Y entonces pues ahí estaban todo el rato mirando. Por eso no ha crecido nada porque van todo el rato ahí a mirar. Aunque ya no están ahí. Ya se ha ido para la zona que le corresponde que es allá abajo. Pero que eso, que esa zona me agobia todavía. En cuanto a plástico y suciedad que hay que sacar. Entonces pues que lo haremos este otoño-invierno. Para la siguiente temporada ya tener todo el campo más o menos limpio. Que sigue saliendo plástico. Siguen saliendo cristales. Y algunos metales. Metales cada vez menos. Pero cristales salen bastante. Y plástico. Plástico que no terminan de desaparecer. Entonces pues ahí seguimos quitando. Cada vez verdad que menos. Pero es exagero. Esa es la vaina. Aquella zona de ahí abajo. Allí. Están todavía los plásticos. Y está todavía el metal. Que hemos decidido que. Mira. Si es que. Vas pasando por aquí. Y plástico. Plástico. Todavía quedan un montón de plástico. Y encima como son negros pues los ves de lejos. Y los cristales pues los ves ahora con el sol. Con el reflejo del sol. Ves los cristales por todos lados. Y los cristales pues son más peligrosos. Son más peligrosos porque pueden cortar los niños porque vayan corriendo. O cualquier cosa. Y tengamos. Una desgracia. Y le corte una pata como le pasó. Una pata. La almohadilla como le pasó. Al principio. Y no tengo yo ganas de. De repetir. La jugada. Y otra cosa que he estado haciendo. Ha sido. Desbrozar esta zona aquí abajo. Que también había crecido bastante. Y ahora es correntía. Y he desbrozado toda la parte del huerto que no está utilizada. Todo esto está desbrozado. Que lo terminé antes de ayer. Entonces ya está desbrozado. Está ahí con. Que se biodegrade todo. Pero veis. Que se está secando. Vamos. Rápido. Y. Y. Y lo que hemos estado. Pues eso. Limpiando un poquito el huerto. Aunque el huerto. Crece cada dos por tres. Y mira como se ha vuelto a poner. Y eso que lo limpiamos hace. Dos semanas. Pero con el agua. Pues crece un montón. Por último. Lo que desbrocé. Ayer por la tarde. Fue esta zona. Que estaba hasta arriba. Y estaba ya. Vamos. Ese helado. Tenía que volver a recortar. Bueno. Tenía que volver a recortar. Porque hay que hacerlo cada dos por tres. Las. Las. Porque si no. Mirad. Se está cayendo todas las peras. Que tenemos tantas peras. Pues aquí. El cosmos. Se partió. Está ya. Las últimas. Pero he tenido que desbrozar todo. Porque. Porque. Estaba ya la vida. Llegando a lobre. Mirad. La que tienen forma. Las arañas. Y ahí también. Madre. Menuda otra araña. Que miedito. Cuando me metí ayer por aquí. Yo estaba un poquito acongojado. Porque está todo lleno de arañas. Que me parece muy bien. Son cazadoras. Acaban con insectos. Con plagas. Estupendo. No me voy a quejar. Pero meterse por ahí. El fisalis que me regalaron por mi cumple. Va estupendamente. Uno ha muerto. Pero otro ha sobrevivido. Con uno me vale. Que crezca. Que sea garbustivo. Aquí entre el laurel. Y el granado. Pero bueno. A lo que voy. Ahora que he llegado ya aquí al huerto. Hoy tengo que cosechar. No voy a limpiar. Solo voy a cosechar. Hoy me lo voy a tomar de relax. Que ya hemos terminado de desbrozar todo. Todo. Haku no te vayas a cargar a lo que queda de la fresa. Pero lo que iba a decir. Que ya están. La mayoría de las plantas ya están en la última parte de su ciclo. Hay plantas que ya no me interesan. Como son estos. Los tomates cherry de aquí. Que ya se ha partido. Se ha doblado por todos lados. Pero es que estos no saben a nada. Los buenos son aquellos que compré en el vivero. Creo que ya lo dije. Pero bueno. Yo como me repito. Más que una persiana. Y nada. Estoy viendo ahora los vídeos. Del que sale este fin de semana. Que estoy diciendo todo el rato. Que no cuajaba ningún tomate de estas tomateras. Y a mirar todos los que hay aquí. Aunque tengo el problema del calcio. El problema del calcio en muchos. Pues que no. No ves. Aquí el problema que tiene el calcio. La falta de calcio el año que viene. Pues ya. Antes de plantar. Pues. Lo que haré es. Poner calcio. Pero lo que podéis ver también. Es que mirar. Le da dos días más de maduración. Y mirar como se pone. Con las temperaturas que tenemos. Vamos que hay un montón de tomate. Hay un montón de tomates. Pimiento que tengo que volver a coger. Que se están poniendo ya rojos. Y aquí hay un montón de tomates más. Que vuelve a pasar lo del. Mirar. Este está picadísimo. Vamos. Que tengo dos kilos de tomate más todavía en el frigo. Pero bueno. Que siempre es bueno tener más tomate. Estoy con un salmorejo. Pero es que está cargado todavía de tomate. Esto es exagerado. De tomate no tengo ningún problema. De tomate. Mirar. Todo lo que hay por ahí. Que tengo que recoger hoy. No hay ningún problema. Pimientos del padrón. Han vuelto a salir un montón. Mira que los quitamos. Hace una semana. Y hemos dejado en el suelo. Han vuelto a salir un montón. Del pimiento del padrón. Eh. Calabacín. 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 Están saliendo flores ahí. Ha salido una. Pero no se ha abierto nada. No creo que tenga yo más calabacines. Ahí sigue la capuchina amarilla. Que es la única que sobrevive. Y berenjenas. Estas que estupendas. Las berenjenas cogí dos. Se las di a los vecinos. Porque yo ya tengo berenjenas. Pero estas que estupendas. Las hormigas han desaparecido. Y. Y ahora está todo bien. Mirar como está esto. Tengo que recoger las semillas. Que no las he recogido todavía. Anda que. Se me olvida recoger las semillas. Mira que no veo mujeres bonitas. Que están recogiendo semillas. Y yo. Se me olvida. Se me pasa. Las cebollas. Entre el topo. Y lo que no es el topo. Que me las ha tapado todas. Yo creo que todavía van a crecer. Porque no están echando la flor. Y como no están echando flor. Yo creo que para qué. Para qué la voy a recoger. Si tengo un montón de cebolla. Los puerros. Si creo que las voy a recoger ya. No sé qué voy a hacer con ellos. Pero las voy a recoger. Y el otro día estuve limpiando la. Las tomateras. Pero mirad. Ya se empiezan a secar. Pero que es normal con la temperatura que tenemos. Pero mirad el tamaño que tiene. Que el tamaño que tiene. Como yo. De grande. Entonces no me voy a quejar. El tomate este año. Lo he hecho bien. Diez mata cada una. Está muy bien. Y el lufa. ¿Cómo va la lufa? Las lufas estas se han secado. Hemos visto que el riego. Parece ser que no le llega lo suficiente. Y las de aquí se han secado todas. Esta es la única que ha vuelto a ponerse verde. Pero no sabemos. Pero bueno. Tenemos suficientes lufas. Ahora aquí están creciendo. Las de este lado están estupendamente bien. Que son las que le llega el riego perfecto. Y tenemos varias lufas nuevas. Esta de aquí. Pues había otra más. Era una. Dos. Y alguna más. Que había por ahí. Pero vamos. Que es de lufas. Yo creo que este año vamos bien. Yo sé que las de este lado. El año que viene. Como vamos a plantarlo de otra forma. No ha ido bien. Ah mira. Aquí hay otra. Bien, 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 bien. Ahí está saliendo un montón de lufas nuevas. No me voy a quejar. Pero vamos. Estas dos están muy bien. Y había otra más por ahí arriba. Lo que me importa. Esta ya está a punto de cosecharse. Mirad que rápido se pone marrón. Hoy lo voy a coger. Y la voy a poner ya para que se seque. Mirad esta ni ha crecido bien. Y ya se ha puesto amarilla. Pero bueno que tenemos varias lufas. Con tener dos lufas buenas para este año. Yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Que si vienen más grandotas mejor. Yo creo que con las que tenemos ahí. Y esta de aquí. Para este año vamos servido de esponja. Pero bueno me voy a poner a cosechar. Y luego subiré la foto. Con todo lo que hemos sacado. He tenido. Ya mi monto arreglado. Después de la cosecha. Ahí he cosechado. Como veis. Como veis. Ni me voy a levantar. Tomates. Pimiento de padrón. Algunos pimientos de freír. Y mi primera lufa. Ya está. Ya está bajando el ritmo de cosecha. Se nota que las plantas ya. Ahora en agosto ya está. Con estas temperaturas. Están parando. De producir. Es normal. Muchos están aguantando. Estamos en pleno agosto. Y nadie me he sentado. Después de cosechar. En mi momento relaja. Aquí debajo de los ciruelos. Que es que. Oh. Es una maravilla. Una maravilla. De aquí puedo ver. Todo el huerto. Y ahora está viniendo todos los días. Como ya están todos los. Casi todos los girasoles. Ya están. Todos polinizados. Y están con las pipas. Pues viene un carbonero común. Porque nada más que he visto uno. No sé si sea el mismo. Lleva ya varios días viniendo. A comerse las pipas. He puesto las fotos en Instagram. Estoy aprendiendo todavía a manejar Instagram. Y digo. Bueno. Pues ahora toca. El siguiente trabajo del día. Que es. Coger las semillas. Mira. Ahí está otra vez. Me encanta el canto del carbonero. Eh. Voy a coger las semillas. De. Tanto de la cinia. Como de las lechugas. Pero de las lechugas. Creo que ya ni quedan. Porque como he tardado tanto. Y ha habido días con aire. Pues como son. Como los abuelitos. Pues han seguido todas volando. Pero de cinia. Se ha ido un montón de lechugas. Me da igual. Ahora va a ser gracioso. Como. Un requemos por aquí. Empiecen a salir lechugas por todos lados. Que tampoco va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada. Igual que ha pasado. Ahí arriba con las acelgas. Que hay acelgas ahora por todos lados. Yo las. Las desbrozo igual. Y vuelven a salir. Y por lo menos hay acelgas. No pasa nada. Si. Ah mira. Mira. Ahí está el carbonero. Pero no se va a ver desde aquí. Están los girasoles de allí comiendo. Es que. Es una maravilla verlo. Es que no. No está. La. La GoPro no tiene. No tiene zoom. Pero ahí está el tío. Es que es. Ah mira. Hay dos. Son unas máquinas abriendo las pipas. Desde luego. Son listos a rabiar. Bueno. Que me entretengo. Voy a coger. Y voy a meter en este bote. Si soy capaz de abrirlo con una mano. Si es que. Que desde luego me he levantado ya. Es que aquí se está fresquito. Se está de maravilla. Vamos. Voy a coger. Eh. Semillas de. De cinia. De la cinia elegans. Que. Que vamos. Están ya. Mucho. Mirad. Todas las que hay. Y vamos. Voy a coger. Una cuanta. Y luego las limpiaré. Estas todavía no. Vale. Pero estas sí. Estas sí. Estas sí. Estas sí ya están listas. Y estas de aquí. No. Estas todavía no. Y estas sí. Vamos. Que caerán al suelo. Mirad. Han caído muchas al suelo. Mirad. Están cogiendo las hormigas. No sé si. Si crecerán. Pero vamos. Que muchas están creciendo. O sea. Que muchas están en el suelo. Y no es algo que me preocupe. Si crecen. Ya las controlaré. Aquí en el huerto. Lo bueno es que es verdad. Que como la viabilidad. Va bajando. En cada año. Pues. Estas. Como son. Con. De cosecha reciente. Pues. Tienen más viabilidad. Y tendrán. Más probabilidades de. Salir. Hay algunas que todavía tienen los pétalos. Mirad. Todavía hay. Polinizadores. Maravillosos. Mirad. Me fascina. Maravilloso. Pues yo creo que es suficiente. Hay que limpiarla. Pero bueno. Ahora vamos a. A coger el botecito. Para la lechuga. A ver. Que de esto. No he cosechado yo en mi vida. Pero vamos. Que imagino. Que cogiendo los abuelitos. Y ya está. Cogiendo estos abuelitos. Y las semillas. Tienen que estar ahí. Vamos. Pero me puedo tirar la misma vida. Si tengo que arrancar. De uno a uno. Todo esto. Adentro. Y así voy a hacer con todo. Y luego ya lo limpio en casa. Donde no haya aire. Hay bastante. Pues ya le tengo que quitar. El tallo. Pues vamos. Que no es tan difícil. Cosechar semillas. Yo creo que. Lo único que me queda por cosechar. Cuando esté dentro. Madre mía. Están venidos a comérselo. Madre mía. Mira si lo han limpiado. O no. O es que está produciendo. Está produciendo. Está produciendo. Entonces esto. Lo que ha caído. Lo que ha caído. Es de aquí arriba. Ahí está. Ahí está la semilla. Creía que habían venido a comer. Que. Lo único que me queda por cosechar. Eh. Serían ya. Las semillas de girasol. Que ya que estas solas. Más fuertes. Mira. Mira. Ja. 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 Ya están las pipas. Mira que son chiquititas las pipas. Para lo que son los girasoles. Que encima están echando más flores todavía. Si es que todavía está echando un montón de flores. Pero ya hay muchos. Mira. Aquí ya está todo. Todo formado. Madre mía. Bueno. Que me entretengo. Voy a llevar las semillas. Las voy a limpiar. Y yo creo que por hoy. Que ya está todo hecho. Todo urbanizado. Y todo. Mira que bien vive. ¿Estás bien? Encima del riego. ¿Zuco? ¿Zuco? ¿Estás bien? Sí. ¿Verdad hijo? Ahora. El otro día me hicieron un agujero aquí. Y tuve que taparlo. Porque es que ya no. A buscar el fresquito. Bueno. Voy a dejar que vengan. Están allí los. Los carboneros. Pero como estoy yo moviéndome para atrás y para antes. No vienen a comer. Que vengan a comer todas las pipas que quieran. Que hay para mí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah. Ahí está. Ah. Le importa un pepino que esté aquí. Le importa un pepino. Yo no sé si lo veréis. Pero es una maravilla. Me encanta. Hay más por allí. Vendrán ahora cuando me vaya. Precioso. Me encanta. Yo con estas cosas. Me emociono. Me emociono un montón. Me relaja y me emociona a la vez. El poder ver a los animales. Una pena que no hayamos visto otra vez el erizo. Después de que lo encontramos una vez. Pero el topo sí que está. Está. Vamos. Me ha levantado toda esa línea. Hasta ahí hasta el final. La ha levantado entera. En aquella de los tomates no se ha metido. No sé qué se habrá comido. De qué se habrá alimentado. De cebolla no creo. Me da igual. Me está. Me está aireando toda la tierra. Que coma lo que quiera. Ya está. Ahora estoy viendo que los pimientos de. Los pimientos grandes. Los de guisar. Están echando más flores. Y los de freita también están echando más flores. A ver si aguantan un poquito más. Me aguantan todo agosto. Y en septiembre. En septiembre ya lo quito todo. Lo desmonto todo. Y empezamos con lo que quiero. Que tengo que hacer un vídeo. Con todos los errores que he cometido. Y con todo lo que quiero mejorar. Que son miles de cosas. Pero es normal. Es la primera vez. Lo hicimos toda prisa corriendo. Y he tenido una cosecha estupenda. Para ser el primer año. En tan poco espacio. Porque como veis. Una. Dos. Tres. Líneas. Porque de la cuarta. Como son tomate cherry. Y pimientos de padrón. Poco he sacado. Porque no quiero más. Entonces de tres líneas. Yo creo que he sacado un montón. Y tengo que sacar todavía todas las cebollas. O sea. Las cebollas de allí. Tengo que sacarlas. Y las de allí. Que están tapadas por las cimias. Tengo que sacarlas. Y los puerros. Que todavía no los he sacado. Pero que. Que todavía tengo que cosechar bastante. Y para ser de tres líneas. Es una barbaridad. Cuando lo desmonte todo. Y lo limpie todo. Y saque todas. Un saque no. Lo que voy a hacer es desbrozarlas. Y dejar las raíces. Para que. Alimenten el suelo. Pero voy a cambiar todas. No es que no me quiero adelantar. Os voy a hacer un vídeo. Solo hablando. Aquí. Todo relajado. De lo que quiero hacer. Para el año que viene. Para la temporada que viene. Mejor dicho. Pues nada. Me voy a hacer las cosas del hogar. Porque esto. Aunque estén así. Van a madurar. En el frío. Bueno pues estas son. Todas las lufas. Que hemos conseguido por ahora.